hola mis cuernos preciosos felicísimo inicio de semana tienes una triada de lujo ojalá no la dejes pasar hoy el haz de copas el mago y la templanza se unen para darte un mensaje muy especial tus sentimientos están al máximo por ende puedes escoger y si no tienes pareja a una persona especial sin duda a equivocarte tu percepción está clarificada y acertada los cambios en tu vida están a flor de piel pero todos de la mejor manera pues la carta del mago te apoya en ello puedes cambiar de trabajo cambiar de compañía cambiar de residencia cambiar de pareja porque no todo ello con un 100% de seguridad que lo harás bien la carta de la templanza te da con total contundencia el dominio que tienes sobre ti mismo sobre ti misma también te señalará cosas muy importantes ya sea en sueños ya sea en detalles que tienes que estar hiper atento atenta en una canción etcétera etcétera tienes a colación los signos de tierra y la estación otoño fíjate y encuentra tu signo oculto ese lo tienes que tener muy presente esta semana puede ser de gran ayuda un familiar un buen amigo o una personita que se fija mucho en ti y en la base de la baraja tenemos al juicio esta carta te solicita resolver tus dudas y temores valora lo que tienes disfruta tu tiempo y amo y amo profundamente gracias 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 soy gaby gaviota de un cari del cuervo bye bye no 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 i i i i i i